Obviamente el factor humano complica un poco las cosas, porque dicen, fíjate a 60 kilómetros por hora, la gente va a 80 y tratan de romper un poco las reglas. Pero yo creo que sí ayuda un poco en comparación de un escenario donde no hay nada. Porque, ok, si me dicen voy a 60, voy a 80, pero no voy a 120. Y bueno, una cosa muy importante de este método es que la adaptación se le ajusta a la escala temporal a la que el sistema está cambiando. Entonces, como la demanda de los pasajeros está cambiando en la escala de segundos, si yo construyo un sistema adaptativo que se adapta a escala de horas, pues va a ser útil, pero no va a ser tan útil como un sistema que se está adaptando de manera local a los cambios de la situación que se dan en escala de segundos. Y bueno, este problema no es simplemente un problema tecnológico, es principalmente un... en muchos sistemas es un problema más social que tecnológico. Por ejemplo, en los sistemas de metro, la causa principal de los retrasos es el comportamiento de los pasajeros. Entonces, que no dejen salir a los pasajeros, que se empujen, que se queden bloqueando las puertas, que no dejen cerrar las puertas, que traten de subirse a vagones que ya no tienen capacidad. Entonces, obviamente, si uno implementa este sistema sin ningún tipo de medida para regular el comportamiento de los pasajeros, pues no va a ser mucha diferencia. Porque, digamos, el retraso principal lo están causando los pasajeros, si continúan con ese comportamiento, pues van a seguir ese retraso. Entonces, otro aspecto de este problema, tiene que promover comportamientos que reduzcan los retrasos causados por los pasajeros, que son los causantes de esta inestabilidad de intervalos iguales. Una manera de hacer esto es ofreciendo información en tiempo real a los pasajeros, que en algunos sistemas sí se hace, en otros sistemas no se hace. Pero, por ejemplo, este sistema podría requerir que si un tren ya va muy lleno, ya va un poco retrasado, llega a una estación con mucha demanda, muy probablemente vaya a dejar salir los pasajeros y después no dejaría subir a los pasajeros. ¿Cómo le va a decir a unos pasajeros que llevan 10 minutos esperando un vehículo que no se suban a ese vehículo? Pues bueno, si nada más me dicen no te subas, pues es muy difícil que la gente haga caso, especialmente si la gente, si alguien se empieza a subir, pues si él se sube, yo también me subo. Pero si hay información en tiempo real que diga antes de que llegue el tren, bueno, este tren viene 99% lleno, pero en dos minutos va a llegar uno que viene 60% lleno, eso va a ayudar a que un porcentaje mayor de gente no trate de subirse a otro tren que ya viene retrasado, y digamos, eso ayudaría a un mejor desempeño del sistema. Y pues bueno, tenemos muchas líneas de investigación que queremos aplicar, esto al metro, al metrobús, al alfumabús en Ciudad Universitaria, también queremos hacer simulaciones un poco más realistas, también con un colega canadiense, queremos hacer simulaciones de multitudes para ver qué configuración de la infraestructura de las estaciones de los vehículos son más adecuadas para promover un ascenso y descenso de los pasajeros, porque muchas veces podemos pensar, bueno, va a ser muy difícil que la gente no se empuje a una tarjeta de salir, pero ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos cambiar la infraestructura de los sistemas de transporte para que no tengan esa fricción, ese choque? Entonces, pues en muchos camiones lo que hacen es que promueven que se entre por una puerta y se salga por otra puerta, y que digamos eso, de acuerdo, en Bruselas hasta que no pusieron una multa de 75 euros para quien se subiera por acá y se bajara por acá, la gente no lo hacía caso. Y digamos, una estrategia similar se podría explorar en el metro, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México cada uno tiene cuatro puertas, una idea que queremos explorar es utilizar las puertas de los extremos para entrar, las puertas del centro para salir, y entonces así, en el momento en que se abren las puertas, la gente no va a chocar, digamos, la gente que quiere salir no chocaría con gente en el andel, la gente no tendría espacio directo para entrar, pero digamos, hay muchos detalles que hay que evaluar y probar, porque digamos, es una idea, pero hasta que no esté implementada y probada, no podemos decir si va a ser útil, si la gente la va a seguir, cuál es la mejor manera de implementar. Entonces, ya para concluir, el fenómeno de la estabilidad de intervalos iguales es general, se ha aplicado a los sistemas de transporte, y la autororganización ha mostrado que puede atacar este problema de manera superóptima, con este efecto de lento y más rápido, explotando esta información local de las antiferomonas, y adaptándose a la escala para que cambies el problema. Entonces, bueno, este es otro ejemplo con un alto potencial impacto. No se haya preguntas, o si ya quieran ir a tomar mantejadas con cerveza. Carlos, ¿de qué forma se puede determinar que una determinada técnica funciona, digamos, o se adapta mejor a un sistema determinado? Sí, pues bueno, si tú puedes seguir cómo va cambiando un sistema, entonces puedes identificar esa escala temporal. Entonces, digamos, imagínate un sistema que va cambiando así, con una frecuencia determinada. Después, puedes probar distintos métodos de adaptación de un sistema que lo quiere controlar o que lo quiere seguir o lo quiere monitorear. Entonces, lo más adecuado va a ser un sistema que puede seguir a esa misma escala, o a las mismas escalas a las que cambia, porque muchos sistemas cambian a escalas múltiples, que se pueda adaptar a las mismas escalas a las que cambia el sistema. Y esto no depende tanto de una técnica en particular, sino de, digamos, el algoritmo en sí. Pero, digamos, la autorrealización es una herramienta que te pueda ayudar a guiarte a explorar este tipo de algoritmos. Por lo menos, la teoría de las sombras, digamos, ustedes hacen diferentes modelos, si miran, dependiendo del modelo, ¿cuál tiene mejor precisión o mejor adaptabilidad para un sistema determinado? ¿Tú eres de sombras en caos? Sí. Pues no, porque, digamos, el problema de las sombras lo que asume es que para una órbita caótica hay una órbita estable que la sigue con una sombra. Entonces, uno trata de pegarse a esa órbita y, digamos, forzar al sistema caótico a esa órbita predeterminada. Y aquí yo no estoy asumiendo ninguna órbita, no sé cuál vaya a ser, y simplemente estoy tratando de ajustarme de manera similar a los cambios del sistema, en el sentido de la escala temporal, en ese sentido, pues sí es similar con ese teorema de la sombra, pero finalmente, pues si el algoritmo también cambia la dinámica del sistema, pues entonces también va a afectar esta trayectoria y no necesariamente sabemos hacia dónde va a afectar. Con las reglas que uno impone a los algoritmos va a ser una región deseada. Que, bueno, si hay tiempo mañana, voy a hablar un poco más sobre eso. Una metodología que puede ser útil para guiar el diseño de algoritmos autorizados. Carlos, y finalmente, digamos, usted ha demostrado que muchos de los modelos que tienen, los extrapolan obviamente los comportamientos de la naturaleza, hemos hablado mucho de las hormigas. Sí. ¿Han mirado, digamos, otros factores, el cetáceo, el colocalización, que de pronto también puedan extrapolarlos y tener una precisión o un comportamiento mejor para los que ustedes quieran buscar? Sí. Pues a veces es al revés, que primero tenemos el algoritmo y luego nos damos cuenta que se parece a otro natural. Pero, o sea, en inteligencia computacional sí hay mucha inspiración para distintas cuestiones. Muchos de los comportamientos de colonias de insectos, digamos, de abejas, de hormigas, se utilizan mucho en optimización. También el comportamiento paroas también se utilizan en optimización, un poco, digamos, tomándose unas libertades. Y, digamos, comportamientos un poco más complejos de animales más desarrollados. O sea, la ventaja de estos comportamientos basados en grandes grupos de animales es que precisamente son reglas simples que permiten la coordinación de muchos componentes. Entonces, son más adecuados a este tipo de fenómenos. Otros animales con sistemas nerviosos mucho más desarrollados tienen grupos más pequeños y entonces la coordinación es un poco distinta, ¿no? Es más de otro tipo. Hay una complejidad individual mayor. Entonces, ahí la gente sí se inspira, pero más bien para otras áreas. Más como para mecanismos de selección de acciones, para robótica, y también para cuestiones de energía artificial, cuestiones de edición. Entonces, depende mucho del problema en el que uno se enfoca. Aquí, como uno tiene muchos componentes, pues es muy adecuada la analogía de grupos de animales. De hecho, también hay mecanismos en colombia de bacterias que son muy similares con la comunicación. Esos mecanismos de comportamiento animal que ustedes toman como modelo ¿son comprobados o son hipótesis que ustedes las asumen como hipótesis? Quiero decir, la biología ha avanzado tanto que ha logrado comprobar Sí. Sí. De hecho, por ejemplo, los modelos por ejemplo de parvadas de aves, todavía no hay discusión. O sea, porque todavía hay biólogos que dicen exactamente cómo funciona. Entonces, de hecho, ahí empezaron los modelos en computación. El modelo que les mostré ayer de los flocos, de los boys, de parvadas, es que empezó en computación. Después del grupo de Ian Cusin, que es biólogo, pues dijo, bueno, vamos a agarrar este y modelarlo de manera más precisa y vamos a compararlo con datos experimentales. Entonces, pues ahí tienes a sus alumnos de doctorado la pantallita marcando las posiciones de los tres y cómo van cambiando para después digitalizarlo y compararlo con el modelo. Más recientemente, unos amigos de Budapest lo que hicieron fue diseñar unos GPS que pesan 10 gramos y se los pusieron unas mochilitas a palomas. Entonces, lo que ellos han encontrado es que aunque sí tienen estas reglas locales, sí hay cierta jerarquía en estos grupos de palomas que son de los 10, 14 palomas, donde la probabilidad de imitar el comportamiento o la dirección o la orientación de las otras palomas depende con el orden jerárquico, el orden de picoteo, no sé cómo se dice en español, pecking order, orden de picoteo, digamos, el palomo alfa les pone menos atención a los demás y los demás le ponen más atención a él, pero, digamos, es una jerarquía compleja, no es que todos siguen al líder y el líder no sigue a nadie, sino que el líder sí puede seguir a los otros pero una probabilidad que los de segundo rango lo siguen a él, pero los de tercer rango siguen a los de segundo rango, pero siguen todavía más al líder, digamos, no es tan sencillo como estos modelos que son simplificados, que sí nos dan información, pero ahora sí que mientras tenemos más datos pues podemos ir refinando más y más los modelos. Una pequeña pregunta, con base a lo de esta manera en los hemóforos que han planeado pronto hacer una prueba entre el que sale entre el que tenía ahorita con el dos imáforos, de pronto hacer una próxima para que de pronto tienen una próxima más real de lo que podría ser el transporte público ya pues con otros otros vallados. Sí, sí, o sea, principalmente para sistemas de bus rápido, digamos, como el transbilenio, si uno quisiera aplicar esto y no lo aplica ningún mecanismo de control de los semáforos pues los vehículos estarían frenando los semáforos. Bueno, con simulaciones preliminares sí hemos visto que este, digamos, si uno le pone un semáforo ciego como que simplemente se esté fluyendo y apagando sin darse cuenta si alguien está esperando o no, sí se puede adaptar para muchas situaciones pero para otras no tanto. Entonces, digamos, si los semáforos son autorganizantes entonces ahí sería mucho más fluido pero es algo que tal vez hemos pasado. ¿Alguien va a picoteo? Pues como destacar un poquito de la experiencia que se nos juntaba en torno al manejo del sistema de reporte masivo en Bucerra, ¿no? ¿Cómo hasta que no se conductó a través de la multa el cambio social? Sí. Entonces es importante reconocer que en este campo de complejidad pues también el factor que no está determinado solamente por el comportamiento medible, cuantificable al elemento social, cultural, educativo pues que no podía ir muy fuerte, ¿no? Para que pues como Bucerra no es un mensaje a quien fue el objeto que sí es deseable que ya ocurre en la praxis o en la práctica pues no reconoce que la determinación cultural pues no es el del sujeto determina también los comportamientos, ¿no? Sí, sí, nosotros cuando hablamos con los medios o con funcionarios sobre este proyecto decimos, bueno, esto es lo que nosotros proponemos pero necesitamos ayuda de mediólogos, de psicólogos porque se necesita cambiar el comportamiento de los pasajeros si no se cambia esto no va a resolver el problema y queremos resolver el problema no a medios se destacaría muy fuerte entonces el trabajo interdisciplinar que exige la complejidad ¿no? Sí, sí, sí. Hay ciertos modelos de peatones que dicen que los peatones cuando vamos a un grupo somos realmente reactivos no realmente cognitivos pensando y por señales de los demás y de acuerdo a comparaciones de velocidad y otras variables pues pasamos rápidamente a unos grupos o a otros y nos formamos en pelotones igual que a Zara entonces en fenómenos colectivos como el transporte pues a pesar que es un factor cultural mi pregunta puede ser como más bien un comentario es que existiría una posibilidad de incluir comportamientos globales ¿cierto? Sí eso es precisamente lo que tratamos de hacer modificando la infraestructura mañana les voy a platicar un poquito sobre multitudes distintos modelos de multitudes precisamente eso gana esa dirección ¿cómo podemos modificar el comportamiento que es un reactivo de las multitudes principalmente para no solo para hacer más eficiente el flujo de las personas sino para hacerlo más seguro porque se ha identificado en qué situaciones la gente está en alto riesgo de estampidas porque en ciertas estaciones incluso en médico también hay personas que están indicando a las demás que suban que bajen que tomen el té o que no lo tomen también como en Japón hay otras que las empujan entonces ahí se podría tener algo de picoteo por decirlo así tomando simpático término sí por eso también decimos que es muy importante tener los sistemas de información porque con información relevante los pasajeros van a poder tomar decisiones mejor informadas y esto es información tanto en tiempo real como información de educación de que bueno si estás en esta situación te va a convenir mejor a ti y al sistema que tomes este comportamiento otra situación sería cómo se modificaría el sistema si hay algún factor una variable que no se comporte como lo esperado en este caso estaríamos nosotros hablando si llega una persona y no se comporta como lo esperado una persona con una conducta no sé agresiva psicorrígida o también si llegáramos nosotros por ejemplo con un grupo de personas que igual tampoco podrían ni siquiera comportarse como lo esperado estamos hablando de algún tipo de discapacidad motora o algún tipo de característica diferente si aquí tiene mucho que ver con la robustez del sistema entonces robustez quiere decir que si hay cosas no esperadas llamamos las perturbaciones pues el sistema sigue funcionando como esperamos o como deseamos que funcione entonces este tipo de situaciones se tienen que considerar a la hora de estar construyendo un sistema y digamos una manera de evaluar qué tan robusto es es precisamente si una persona empieza a tener un comportamiento no esperado y esto afecta al sistema ya sea porque obstaculiza a otras personas o porque otras personas empiecen a adoptar ese comportamiento pues entonces si es algo que va a afectar el funcionamiento del sistema sin embargo hay por ejemplo para cierto tipo de comportamientos hay castigos sociales por ejemplo en Rusia si alguien en el metro es que la gente se realiza muy bien en el transporte público por ejemplo todos los metros cada vez que llega a una estación se paran en la misma posición entonces una vez que se cierran las puertas y uno no alcanza a subir a ese tren se pone en una posición adecuada para que la gente pueda salir pero uno va a ser el primero en entrar a esa puerta la gente se empieza a informar atrás de uno entonces en el momento en el que llega el siguiente tren que es raro que tarden más de dos minutos se abren las puertas salen los pasajeros y desde los extremos empiezan a entrar ordenadamente la gente hasta que se viene el vagón y hasta que se cortan la cola y se siguen haciendo la gente sigue esperando se cierran las puertas y se va el tren y llega otro tren obviamente nunca falta el listo que quiera meterse claro pero eso por ejemplo en el tipo de conductas que tú puedes empezar a trabajar en las personas pero hay otras situaciones que son completamente externas que tú no la podrías ni siquiera modificar sí bueno déjame termino este ejemplo y después le pregunto exactamente qué se refiere ok entonces el momento que alguien quiere romper esa regla no falta la abuelita que le recuerde todo lo que está haciendo mal entonces en la sociedad rusa hay un castigo social muy fuerte lo cual inhibe a que otras personas lo hagan y en contraste en México si alguien digamos se mete en una cola o empieza a empujar hay quejas no? así como ay mira esa persona se mete en la fila pero nadie le dice oye por favor no te vayas en la fila y al contrario si él lo empieza a hacer pues la gente lo empieza a entrar y el momento en que la gente lo empieza a hacer pues ahora sí que el orden que había desaparece entonces ahí sí depende mucho de la cultura local y de las restricciones que haya y de la reacción que la sociedad tenga para la gente que tenga un comportamiento no esperado pero tal vez usted se refería a otro tipo de comportamiento no esperado si mira por ejemplo una situación sencilla que se presentó aquí en Colombia en el Transmilenio se supone que el sistema estaba se supone que estaba preparado para la masificación pero no se tuvieron en cuenta elementos por ejemplo que la persona sorda iba a ingresar no se tuvieron elementos en cuenta como que una persona ciega iba a ingresar entonces ese tipo de situaciones como tal tendrían que modificar el sistema porque la persona no se podría modificar porque ese tipo de condición o ingresar por ejemplo con alguna ayuda para el desplazamiento motón si esas son fallas en el diseño o sea en casi todos los metros en muy pocos metros del mundo tienen acceso para sillas de ruedas y carreolas entonces en las ciudades que tienen una presión suficientemente fuerte para habilitar acceso a gente con capacidades diferentes pues les ha costado mucho dinero habilitar romper pisos hacer elevadores no sé en Boston llevan como 15 20 años y todavía no terminan todas las estaciones que tienen por ejemplo en México ahora que no sé tenemos 5 años con Metrobús que es no se llama en milenio se acaba de inaugurar la cuarta línea desde el principio decían bueno todas van a tener rampas para tener acceso para gente con silla de ruedas y carreolas y todo eso es excelente pero obviamente muchas veces una persona en silla de ruedas o con carreolas va a tardar un poco más de tiempo en subir a un vehículo entonces si uno tuviese horarios muy rígidos no se van a poder cumplir como de todos no se cumplen eso no es tan grave pero estoy de acuerdo pero es una falla de diseño que se da en casi cualquier sistema y a veces se puede corregir y lamentablemente en muchos casos el costo de no considerarlo desde el principio es muy elevado nos invitamos a la parte posterior del que fue parte de desde el doctorado y la meta es explorar qué beneficios puede tener el uso de la organización para mejorar la eficiencia y la calidad de las burocracias y en general de organizaciones sociales y bueno es una aplicación de una metodología que fue desarrollada también con parte de un doctorado para diseñar y comprar sistemas autoorganizantes desarrollamos un modelo para ilustrar estos beneficios que llamamos redes aleatorias de agentes entonces tenemos burocracias en el sector público en el sector privado por ejemplo sistemas de recolección de impuestos servicios de inmigración organizaciones de educación a distintos niveles organizaciones militares y bueno aunque nunca va a haber una burocracia perfecta siempre hay maneras en las que se puede mejorar y hoy vamos a ver algunas de ellas algunos obstáculos que presentan las burocracias para tener un buen funcionamiento pues son la rigidez la corrupción retrasos y bueno que queremos decir con un buen funcionamiento es que una burocracia haga lo que tiene que hacer ¿no? ¿qué es lo que esperamos de una burocracia? que pueda regular recursos humanos administrar procesos en fin agilizar trámites entonces digamos ¿cómo podemos medir qué tan eficiente es una burocracia? esto tiene que ver mucho con qué tanto alcanza sus metas entonces pues obviamente son humanos los que definen estas metas pero finalmente pueden usarse para medir en este término de una burocracia entonces yo creo que es un poco ingenuo tratar de optimizar a una burocracia porque aquí también son problemas no estacionarios que están cambiando constantemente las demandas que tiene una oficina burocrática pues no son fijas o sea imagínense un consulado de una embajada en algún país que está emitiendo visas pues no tiene el mismo número de visas todas las semanas hay días se aproximan las vacaciones navideñas y la gente quiere ir a un país donde es consulado por algún motivo y entonces empiezan a tener una desguenda mucho mayor en distintas temporadas del año entonces para lidiar con esta complejidad con esta parte de privacidad se requiere tanto adaptación como anticipación como robustez y esto se puede lograr con la autorización entonces pues ya les había platicado un poco del proyecto CyberSync de cibernética que está por venir en Chile en el tiempo de Salvador Allende donde a través del uso de la tecnología del uso de las telecomunicaciones se podía regular la organización del país de manera muy adaptable entonces al haber una escasez de transportistas se pudo abastecer al país al tener información en el tiempo real donde había ofertas en las distintas fábricas de lo mejor donde había producciones y donde había demandas en las distintas ciudades otro ejemplo relacionado es de comisión distribuida que por ejemplo hay muchas situaciones donde un grupo de gente puede tomar decisiones de manera más acertadas que un experto también se conoce como la sabiduría de las multitudes esto no aplica siempre porque hay algunos aspectos donde un experto sí puede tomar mejores decisiones que una multitud hay también trabajos sobre aprendizaje organizacional hay teoría organizacional computacional también hay muchos trabajos sobre modelos basados en agentes aplicados a sociedades y bueno también complejidad aplicada en particular a este tipo de sistemas sociales que son las organizaciones tanto públicas como privadas entonces para retomar un poco qué queremos decir con la autorrealización un sistema puede ser descrito como autorrealizante si los elementos interactúan de manera tal que el patrón o el comportamiento del sistema es producto de estas interacciones y bueno esto no está encuesto ni determinado de una manera jerárquica o pocos elementos sino que se alcanza de manera dinámica a través de las interacciones y bueno estas interacciones regulan el funcionamiento del sistema porque producen retroalimentaciones que van determinando los patrón de sus comportamientos entonces podemos ver a las organizaciones sociales como sistemas de información o sistemas conformados por agentes que están procesando información y bueno obviamente las personas que pertenecen a una organización a una burocracia pueden verse como agentes pero también los departamentos las secretarías los ministerios la sociedad distintas agencias pueden verse como agentes que bueno es una visión muy general que también es un poco relacionada con los sistemas uno puede describir muchos fenómenos en términos de agentes un agente puede verse como cualquier cosa como una descripción de una entidad que actúa en su medio ambiente entonces en ese sentido la gravedad puede ser un agente cualquier objeto puede ser un agente los sistemas pueden ser un agente porque están interactuando con otros objetos con su medio ambiente y también podemos hablar de metas de agentes como observadores podemos observar el comportamiento de un agente y podemos describir las tendencias de ese agente como sus metas si un agente tiene cierta tendencia para cierto comportamiento para cierto estado podemos decir que esa es su meta entonces por ejemplo los átomos tienden a un estado de energía mínima podemos decir que esa es su meta podríamos discutir un poco sobre a qué tienden las burocracias pero de manera un poco ingenua podemos decir que la meta es un buen funcionamiento y la satisfacción tanto de los trabajadores los miembros de la burocracia como la población a la que están sirviendo como el estado y bueno obviamente la satisfacción de los agentes va a depender de qué tanto se han alcanzado las metas de los agentes entonces un origen de conflicto son metas contradictorias si una gente tiene una meta y otra gente tiene otra meta pues puede haber conflicto entonces si en una burocracia una persona tiene una meta de obtener dinero con el menor esfuerzo posible yo tengo la meta de obtener de visa eso puede crear un conflicto entonces lo que nos dice la metodología para diseñar sistemas autoorganizantes es que si minimizamos la fricción este tipo de interacciones negativas que generan conflicto entre los agentes vamos a incrementar la satisfacción del sistema entonces siguiendo esta metodología podemos ver también a la sinergia como un tipo negativo de fricción la sinergia es cuando las interacciones son positivas cierto comportamiento beneficia a otro agente entonces lo que queremos hacer es minimizar la fricción entre agentes y maximizar la sinergia digamos restringir las interacciones negativas promover las interacciones positivas y eso se puede lograr con mediadores ¿qué es un mediador? un mediador puede ser muchas cosas obviamente puede ser un agente puede ser una propiedad puede ser un acuerdo que puede promover o restringir comportamientos especialmente para minimizar la fricción o maximizar la sinergia y bueno como ya vimos la falta de previsibilidad de todas las interacciones posibles de los agentes nos obligan a desarrollar simulaciones para poder probar distintos tipos de interacciones distintos tipos de mediadores entre los distintos agentes entonces tenemos que tener cierta retroalimentación con las simulaciones para ir probando alternativas o soluciones entonces ¿qué es lo que queremos que tenga una localidad centro organizante? queremos que los elementos ajusten su comportamiento de manera autónoma de manera dinámica para resolver un problema o una función a nivel del sistema entonces aquí hablamos de distintas personas de distintos departamentos que puedan tener la autonomía para cambiar su comportamiento para ajustarse a una meta común que digamos va a traducirse en una eficiencia a nivel del sistema entonces aquí podemos empezar a identificar distintos papeles que tienen distintos factores en las burocracias uno muy importante es la comunicación que bueno la comunicación es necesaria para la coordinación de los sistemas podemos identificar dos tipos de comunicación síncrona o asíncrona para la comunicación síncrona o sincrónica los participantes de la comunicación tienen que estar presentes o sea una persona habla y otra persona escucha y en ese momento habla eso quiere decir que es síncrona podemos decir que es simultáneo esto se da en reuniones en pláticas se puede dar por teléfono por video por chat y digamos es muy rápido este tipo de comunicación pero necesita de la coordinación de los agentes entonces para una reunión a ver todos estén mañana a las 9 de la oficina la gente empieza a las 9 y cuarto 1 y media empezamos a 4 para las 10 alguien tiene que ir temprano entonces es muy rápida pero digamos a la larga restringe qué tanto se puede comunicar por otro lado históricamente también hemos tenido comunicación asíncrona desde que empezamos a poder representar a través de un medio digamos aparte de la voz mensajes digamos desde la dimensión de la escritura de la pintura podemos decir podemos hablar de comunicación asíncrona si yo dejo un dibujito otra persona puede ver ese dibujito de hecho la comunicación entre hormigas es asíncrona una hormiguita va dejando peromonas y no le importa si otra hormiga percibe o no esa comunicación pero de esta manera pueden comunicarse y coordinarse a nivel de colonia pero bueno correo telégrafo text fax los mensajes ahora llega en twitter bueno no existía twitter cuando escribí esto hace tiempo tenemos cierto retraso pero no se necesita coordinar a los agentes porque estamos utilizando un medio como memoria llamemos de la información y finalmente la tecnología ha reducido los retrasos de esta comunicación asíncrona entonces bueno desde el correo donde una carta puede tardar semanas o meses en llegar al correo electrónico que tenemos transmisión de información a nivel global es casi instantáneo entonces podemos ver los retrasos de la comunicación asíncrona como fricción porque mientras mayor retraso haya pues entonces esto va a reducir la posibilidad de tomar decisiones adecuadas entonces podemos dividir distintos tipos de retrasos tenemos un agente azul y un agente amarillo que se están comunicando entonces hay cierto retraso en la transmisión este es el tiempo que tarda en llegar un mensaje a otro agente después este retraso es el tiempo que esta gente tarda en responder el tiempo que tarda en poner atención a quien le llegó un mensaje después en responder hay otro retraso en lo que regresa este mensaje lo que responde y más retraso en la transmisión la comunicación síncrona digamos estos retrasos no existen porque digamos si estamos en un mismo medio compartiendo un medio la transmisión es inmediata la respuesta es inmediata la respuesta es inmediata la respuesta es inmediata entonces un diálogo no hay tipo de retrasos que pueden verse como fricciones si queremos comunicación efectiva eficiente queremos reducir al máximo este tipo de de retrasos la tecnología como ya mencionaba pues ha reducido considerablemente los retrasos de transmisión entonces ¿qué podemos hacer para reducir los retrasos de respuesta? entonces podemos subdividir los retrasos de respuesta en distintos tipos de retrasos entonces supongamos que un agente envía a otra gente un mensaje ya lo recibe este agente amarillo pero este agente amarillo está ocupado está haciendo otras cosas entonces va a haber un retraso de las tareas previas que tenía antes de recibir este mensaje hasta el momento en el que ya se libera y después puede ser que ya que lee este mensaje requiera comunicarse con otro agente para darle una respuesta a esta gente entonces va a haber otro retraso de transmisión otro retraso de respuesta otro retraso de transmisión para que este agente pueda tomar una decisión y después pueda dar una respuesta y después el retraso de transmisión entonces los medios electrónicos las telecomunicaciones definitivamente reducen los retrasos de transmisión pero también dejan rastros digitales que pueden explotarse para reestructurar las organizaciones entonces por ejemplo los trazos de este tipo de comunicaciones digamos en una organización yo puedo analizar quién envió correos electrónicos o requerimientos o pedidos órdenes a quién esta persona cuánto se tardó en abrir ese correo ese mensaje cuánto se tardó en responder entonces esto puede utilizarse de diversas maneras puede utilizarse para detectar qué tan eficientes son las distintas personas los distintos departamentos y esto puede ser porque tienen una carga de trabajo muy elevada entonces cómo podemos ayudar a este departamento asignándoles más recursos o reducciones de la carga de trabajo o puede ser que andan muy entretenidos en Facebook y entonces les podemos llamar la atención porque estamos monitoreando en tiempo real qué tan eficientes están siendo especialmente si sabemos cuál es su carga de trabajo cuál es su velocidad de respuesta entonces sin necesidad siquiera de una intervención el sistema puede reasignar puede reestructurar puede evaluar qué tan eficientes están siendo estas interacciones entonces si recuerdan aquí también tenemos retrasos por decisión cuánto tiempo me toma decidir una vez que yo recibo un mensaje cuánto me toma dar la respuesta la tecnología también nos ayuda a reducir este tipo de retrasos para empezar con automatización muchas veces este tipo de agentes no son humanos pueden ser digitales entonces hay muchos conceptos que se utilizan en tecnologías digitales para desarrollar las interacciones eficientes entre estos agentes digamos son simplemente programitas de software que tienen papeles muy limitados pero sirven para gestionar este tipo de transacciones por ejemplo cuando uno hace operaciones con su banco a través de internet o por teléfono pues es precisamente uno se comunica con un programita muy sencillo que hace las tareas que antes hacía pero simplemente este programa puede atender miles o decenas de miles de personas al mismo tiempo pero no necesita hacer cola para hacer la transacción bancaria entonces cuando tenemos muchos agentes digitales interactuando de esta manera se necesita introducir conceptos de negociación de confianza de reputación que facilitan la coordinación entonces si yo empiezo a interactuar con agentes y por la experiencia aprendo que no son confiables de esos agentes entonces voy a evitar interactuar con ellos o voy a reportar que algo no está funcionando bien para mejorar esas interacciones digamos esto tiene muchas aplicaciones en el gobierno electrónico y también para tomas de decisiones asistidas por computador muchas veces los tomadores de decisiones necesitan tantas variables que pueden pasar horas tratando de decidir es fácil equivocarse hay muchos sistemas que tratan de integrar mucha información y darle sugerencias entonces esto es muy común por ejemplo en aplicaciones en medicina de sistemas expertos donde digamos un paciente con un cuadro muy complejo si nada más lo ve un médico pues tiene una alta probabilidad de equivocarse en el diagnóstico entonces por un lado podrían coordinarse a través de un sistema virtual distintos médicos pero por otro lado también ese conocimiento puede extraerse en un sistema experto entonces un médico puede consultar al sistema experto digamos el conocimiento que extrajo de personas con distintas especialidades cuando hay casos de duda y obviamente el sistema experto no va a tener la última palabra pero ayudan a tomar la decisión y a considerar muchos factores que muchas veces se nos escapan de la mano o sea si es un cuadro que tiene no sé 25 factores pues entonces el sistema dice oye no habías considerado este otro entonces va a tomar mejores decisiones con esta asistencia también hay un concepto que se llama estimergía cognitiva ¿qué? estimergía cognitiva entonces estimergía ya lo había mencionado esta comunicación a través del medio ambiente que digamos se utilizó primero para escribir la comunicación de insectos que no es comunicación directa sino indirecta pero también se empieza a utilizar mucho en sistemas colaborativos por ejemplo Wikipedia se desarrolló de manera en México la gente no tenía que reunirse a ver hoy mañana a las 3 de la tarde hora del pacífico vamos a crear una reunión para discutir cómo editar el capítulo sobre la guerra civil simplemente la gente va modificando información en las páginas a su propio paso y otras personas aprovechan esta información también la modifican de una manera asíncrona y esto pues ha llevado a desarrollos de conocimiento muy considerables después para tener una burocracia eficiente y de hecho cualquier sistema eficiente necesitamos sensores los sensores nos dan información relevante que podemos utilizar para tomar mejores decisiones entonces podemos preguntar bueno cuál es el medio ambiente en el que se mueve la burocracia podemos decir que es el público entonces obviamente necesitamos de buenos sensores para tomar buenas decisiones podemos decir que los sensores más complejos van a ingerir información más relevante entonces por ejemplo la participación pública por ejemplo hacer encuestas usted que opina sobre nuestro servicio de atención digamos son tediosas son costosas no ofrecen resultados estadísticamente significantes pero la tecnología permite el monitoreo de la satisfacción de las personas entonces por ejemplo una persona llega a un banco entonces le dan un boleto entonces pues un sistema puede monitorear la hora en la que le dan ese boleto y en el momento en el que llega una caja de ese boleto entonces el sistema automáticamente ya sabe cuál es el tiempo de esperar por medio de distintas personas entonces con esa información pues es información que un sistema puede empezar a tomar para evaluar qué tan eficiente es digamos es mejor que no tener ningún tipo de información no es posible adaptarse si yo no tengo información para conocer en qué condiciones me encuentro entonces podemos también tomar la satisfacción del público como una medida de eficiencia entonces podemos ver que una satisfacción baja la podemos ver como fricción y bueno de nuevo cómo podemos medir si el público no quiere participar podemos medir el retraso en la atención que digamos como mencionaba el tiempo que me que yo espero desde el momento que llevo a una oficina hasta que me atienden y después eso le sumo el tiempo que se tarda en procesar mi gestión y también puedo medir qué tan frecuentemente tengo que ir a un servicio o sea si yo necesito tres veces a un servicio para un trámite pues obviamente es menos eficiente que si yo voy solo una vez aunque me tardan un poco más de tiempo entonces una cosa que parece que mucha gente no se da cuenta es que esto no solo beneficia al público sino también beneficia a la burocracia y a los trabajadores dentro de ella porque si minimizan los retrasos minimizan el número de interacciones van a tener menos trabajo creo que todos desearían eso y todos van a estar satisfechos entonces si tenemos un sistema digital que me está midiendo este tipo de información con sensores pues entonces voy a poder detectar pues esto de manera automática y después un sistema de tomar decisiones puede tomar medidas o por lo menos sugerir medidas para enfrentarlos hay otro aspecto muy importante de las burocracias que tienen que ver con las jerarquías que digamos son muy útiles pero las burocracias son muy rígidas entonces por ejemplo si un departamento quieren hacer un convenio o necesitan tratar algún asunto con otro departamento en muchos casos necesita ir hasta arriba que lo apruebe el jefe del jefe del jefe y después bajarlo entonces esto es muy eficiente perdón muy ineficiente y finalmente también tiene que ver mucho con la ley de la variedad requerida entonces si recuerdan la ley de la variedad requerida dice que un sistema de control necesita contener la variedad o la complejidad del sistema que está controlando entonces si tenemos un sistema jerárquico el que está hasta arriba necesita tener la complejidad digamos necesita tener la variedad o la complejidad de todos los que están abajo en otras palabras la complejidad de la organización va a estar limitada por la complejidad del líder porque si el líder le tiene que decir a todos que es lo que tienen que hacer pues el colectivo no va a poder ir más allá de lo que ve la complejidad del líder entonces bueno si es un grupo de líderes pues esto puede ver un poquito más pero digamos si es no tanto una jerarquía sino más bien una red donde distintas personas con distintas especialidades tienen voz para distintos aspectos entonces la complejidad del sistema de control va a ser mucho mayor y va a poder enfrentar de manera mucho más adecuada una variedad más amplia de su medio ambiente y bueno también una ley relacionada de la jerarquía requerida que está relacionada en el sentido que también la variedad requerida se requiere a las distintas escalas a las que un fenómeno se encuentra entonces podemos ver distintos tipos de redes y cómo se pueden ir adaptando entonces aquí tenemos una jerarquía rígida donde este controla estos y se controlan los de abajo y después podemos ver que podríamos empezar a agregar interacciones en el sentido de que si este puede determinar ciertos aspectos a este entonces empiezan a crear relaciones más que dominaciones y después también podemos crear módulos si por ejemplo estos agentes empiezan a tener interacciones muy cercanas entonces estos podemos verlos como un módulo y después ver las interacciones de todos estos como un conjunto con los otros componentes después también podemos empezar a generar atajos entonces por ejemplo si este se tiene que comunicar con este pero tiene que pasar a través de este o de este módulo pues entonces si esta interacción es muy frecuente podemos hacer un ataque y hay distintos algoritmos que permiten la reconfiguración de las jerarquías o de las redes para mejorar su funcionalidad dependiendo de las condiciones de su medio entonces también hay un papel importante en el contexto en el sentido de que no todos los agentes necesitan o tienen la misma información entonces un enfoque que es uniforme que trata de aplicar la misma red en todas las situaciones va a generar necesariamente fricción porque no va a poder dar respuestas distintas a situaciones distintas o a necesidades distintas entonces una cosa necesaria para entender esto es contextualizar las interacciones para ofrecer o proveer o requerir información relevante a la interacción particular entonces por ejemplo en no sé en las formas de impuestos en las declaraciones de impuestos son hojas y hojas y hojas y tienen que aplicar para todos los casos distintos de todas las actividades económicas distintas de la gente y entonces se vuelve demasiado complejo para los mortales necesitamos contratar a los contadores y quién sabe cómo le hacen pero ni me interesa saber cómo le hacen digamos es una cosa de la espantosa de la pesadilla y finalmente no necesariamente tiene que ser así si tenemos información sobre las necesidades de cada contribuyente pues se podrían generar declaraciones personalizadas solo con la información requerida y sería mucho más eficiente tanto para las oficinas recaudadoras de impuestos como para los contribuyentes entonces también hay algoritmos para categorizar de manera automática contextos que empiezan a ocurrir entonces hay algoritmos para ayudar a automatizar todo este tipo de situaciones entonces desarrollamos un modelo bastante sencillo para ilustrar los beneficios de la autorganización en burocracias que está inspirado parcialmente en redes muy grandes salvatorias que vamos a ver mañana donde tenemos un número N de agentes que resuelven tareas cada uno tiene un número K de dependencias las cuales son escogidas de manera aleatoria y las tareas son completas cuando cuando lo requiem